¡Hola! ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto va a ser larguísimo, queridos seguidores y amantes de Detroit Become Human. ¡Madre mía! ¿Esto parece un bufe libre? ¡Uy! ¡Oye! ¡Ay, qué guapa, eh! ¡Qué bien hecha está! ¡Madre mía! ¡Tiene purpurina en los perniles! ¡Tiene brilli, brilli! ¡Madre mía! ¡Perdón! ¿Qué pasa? ¡No, estoy buscando pistas! ¡Perdona! ¡Ya voy! ¡Estaba buscando aquí! ¡Uy, una asiática! A ver, Hank, una cosa, que el muerto muerto está. Quiero decir, vamos a divertirnos. Quiero decir, está muerto, no hay prisa. Detroit Become Human. En el 2035, CyberLife ha conseguido que los androides sean una realidad. Esta empresa, afincada en Detroit, ha creado máquinas de aspecto y comportamiento casi humanos para servir a la población en cualquier tipo de trabajo y situación posibles, pero algunos androides están empezando a reaccionar de forma ilógica. Estos divergentes, que les llaman, dejan de obedecer, aparentan tener emociones exclusivamente humanas y pueden llegar incluso a atentar contra sus dueños. Esta es la premisa que nos ven de Detroit y, por supuesto, su creador, David Cage. He dicho infinidad de veces que no me gustan sus juegos, a veces poco, a veces nada. Entiendo lo que quiere hacer, admiro enormemente el esfuerzo y la dedicación que le pone tanto él como su equipo para llevarlo a cabo, pero siempre he pensado que el peor enemigo de David Cage es, precisamente, David Cage. Fahrenheit fue una sorpresa maravillosa hasta llegar a ese final infumable que, básicamente, se cargaba el Yoko al completo. Heavy Rain ha sido para mí, desde que lo jugué, uno de los mayores abortos del mundo de los videojuegos, sobre todo a nivel de guión y, lo siento, pero no me atreví a tocar billón ni con un palo. ¿Por qué os explico esto? Si todavía no te has ido o has bajado todo ofendido a insultarme en los comentarios, os lo explico porque siempre que grabo intento olvidarme del quién y el cómo y dedico mis esfuerzos en descubrir qué me ofrece el título en cuestión, a disfrutarlo siempre siendo positivo. Esta vez ha sido quizá la más difícil para mí, porque sé a lo que va el señor Cage viéndolo venir a mil millas. Y este ataque de sinceridad es clave porque Detroit tiene muchas cosas que detesto profundamente y, aún así, aún así, voy a decir cosas que me han sorprendido para bien. Y eso, para mí, es importante. Empecemos por algo evidente y que me seguía flipando hora a hora. La calidad gráfica de Detroit es desbordante. Los personajes principales y secundarios, que casi se pasan por la piedra, el valle inquietante y, en algunos casos, directamente, se lo saltan. Excepto por esa manía absurda de contratar actores y actrices conocidas que hace más mal que bien, son de lejos los personajes que más chirrían porque conoces sus caras a la perfección. Y verlas ahí, canta que no veas, los escenarios, la recreación de un mundo alojado en un futuro cercano con mil ideas, con un sentido acojonante, la ambientación de cada fase. Pasando por la iluminación, los efectos de lluvia, reflejos y bla bla bla. Detroit es un portentográfico. No es perfecto, tiene sus cosas como todo. Algunos pelos son pa' verlos, pero en general te vuela la puta cabeza. En la secuencia inicial, controlaremos a Connor, un androide enviado por Cyberlife, para enfrentarse y detener a divergentes. Nuestro trabajo será resolver el conflicto donde un divergente ha asesinado a un hombre y secuestrado a su hija. Después se nos presentará a Kara de una forma genial, recién reparada de un accidente. Kara es un androide que asiste en las tareas del hogar para un señor y su hija Alice. Y más tarde conoceremos a Marcus, su labor es cuidar de un hombre mayor impedido, un artista mundialmente conocido con la salud algo delicada. Ahora vamos con Logameplay, nuestra interacción se basará en caminar y presionar ciertos botones cuando sea necesario, generando así los conocidos QTE o Quick Time Events. Abrir puertas, sentarnos, recoger objetos, mantener conversaciones, correr, saltar o luchar cuando el argumento lo requiera. Nada nuevo ni especialmente destacable, pero con Connor tendremos una interacción más interesante que con el resto ya que investigaremos casos donde hay divergentes implicados. La escena inicial del juego es un claro ejemplo y una sacada de chorra magistral. Vemos las habilidades de reconstrucción de Connor, cómo puede tirar atrás y adelante una grabación creada en su cerebro a partir de objetos clave del escenario. Vemos cómo puede diagnosticar cuerpos o heridas, somos un androide putamente avanzado y molamos un huevo. Tenemos ciertas elecciones más o menos importantes y una conversación con el divergente donde decidir cómo llevar el tema. Evidentemente con varios resultados finales dependiendo de nuestras elecciones y que en cierta manera sí tendrán algún peso en el desarrollo. Connor es quizá el más entretenido de llevar, aunque acabe siendo siempre igual a nivel jugable, es un upgrade de ese agente del FBI que controlábamos en Heavy Rain y que en realidad no servía pa' un carajo. La presentación de Connor en el inicio de Detroit a modo de tutorial, junto con la ambientación de la escena, la presentación del tono de la aventura y sus posibilidades en la interacción es virtualmente perfecta. Por otro lado, la presentación de cara es tirarnos más tiempo del que quise contar, limpiando el comedor, la cocina, el baño, las habitaciones y demás mondongadas. Es un trabajo repetitivo y tedioso que entiendo está pensado para que vivas en primera mano lo que es ser ella, una máquina creada para las tareas más repetitivas y aburridas, a las órdenes encima de un drogadicto agresivo. Esta es tu vida y tu razón de ser. Jódete, servir al humano en todas sus demandas. Esto, que tendría que hacer empatizar con cara, hace que te aburras enormemente. Es increíble lo poco atractivo y trepidante que es hacer labores del hogar en un videojuego, algo que se podría haber entendido en 4 o 5 planos, nos obliga a tragar el tedio a paladas. Aquí es donde recordamos a qué estamos jugando y cómo esa repetición sin sentido y una interacción prácticamente vacía por nuestra parte no aporta lo que intenta aportar. Simplemente aburre a bastantes niveles. Un jueguecito muy pequeño y genial llamado Always Sometimes Monsters hace algo parecido y siendo algo más tedioso y aburrido incluso que esto, tiene un sentido argumental de la polla y funciona de una forma increíble. Aquí acabamos de conocer a Cara. Y ya estoy metido en la intro de Heavy Rain, no me jodas, Cage. Un poco igual ocurre con Marcus, aunque este mola mazo y tiene el arco argumental más atractivo, en mi opinión, excepto contadas ocasiones. Marcus es todo lo feliz que puede ser una máquina programada en su trabajo hasta que un conflicto con el hijo del anciano dará un giro brusco a su vida a las situaciones por las que pasará Marcus. Forjarían a fuego el carácter de cualquiera. ¿Era necesario disecar una jirafa? Quiero decir, ¿era obligatorio para decorar el salón? ¿Para darle calor? Madre mía, ¿cuánto habrá costado esto? ¿Cuánto habrá costado rellenar esta mierda de periódicos? ¿Ese coño hace un mapache, un zorrete, hostia, un piano de cola? Este tío está podrido de dinero. No trabajo para un demente, trabajo para un excéntrico. Tanto él como Cara vivirán experiencias traumáticas que los convertirá en divergentes planteándose su propia existencia y sintiendo emociones que una máquina no debería sentir. Y el trabajo de Connor es, junto al detective Hank, dar caza a estos androides estropeados. Tenemos ya nuestros tres protagonistas. Ahora solo falta ver cómo se desarrolla una historia que mezcla un mundo dependiente de la tecnología, drogas sintéticas, una lucha por los derechos civiles de un grupo claramente oprimido, del creado contra el creador, de dramas personales, heridas abiertas, persecuciones y cacerías. Tratando el amor, el odio, la incomprensión, el miedo y el conflicto moral y ético de qué es realmente un ser vivo. No me digas que no pinta bien, pues no del todo. La idea es cojonuda, me vuelve puto loco todo lo que tenga que ver con la inteligencia artificial y el conflicto que acarrea. El problema es cómo se trata. Excepto algunos humanos, todos son el demonio. Pocos en el juego me han hablado con respeto y los que lo hacían era porque tenían un peso importante en la trama. No paras de ver humanos insultando a los androides y pegándoles. ¿Por qué todo tanto odio? Tiene sentido culpabilizar a la humanidad en un mundo con androides. En realidad comparto esa visión, pero me la estás metiendo por el gaznate con demasiadas ganas. Y encima a veces me la quitas de golpe para que dude o algo. Esto te posiciona claramente del lado androide durante todo el juego y ayuda muy fuerte a empatizar con Kara y Marcus, pero no con Connor. Cada personaje tiene su arco evolutivo, pero a la vez, cuando tomas una decisión, puedes llegar a ver cómo el personaje no está del todo convencido de lo que está haciendo. Incluso cuando está clarísimo que es la decisión coherente para la narrativa que me estás presentando en ese momento. Connor es una máquina cazadivergente, es que me plantees constantemente esa regla y luego me hagas escoger entre disparar a un atacante androide o dejarlo escapar. ¡Está genial! Creas un dilema serio, pero si noto que se me está castigando por hacer lo que estoy programado para hacer, entonces tenemos un problema. Un choque muy fuerte entre la libertad que se supone me quieres dar y la grandísima polla de David Cage que tratan de decirme debería estar siguiendo. Sobre todo porque los Quick Time Events son demasiado fáciles y para salirte de la línea que intentan marcarte tendrás que perderlos adrede y frustra un poquito demasiado. Detroit se esfuerza en el no hay buenos y malos absolutos y eso es fantástico, pero debo poder cargar con mis decisiones sin que intentes hacerme sentir mal cuando hago algo que para según que creador es igual una mala decisión. Si no hay mal ni bien absoluto, puesto que cada protagonista tiene su propia agenda, no veo por qué tengo que notar que no he acertado en mi decisión. Y esta sensación es constante, puede ser una elección mala o buena para el conjunto, pero es la mía. No me obligues a pensar que no voy por buen camino todo el rato, se supone que no existe un camino claro, que depende de mí si es el malo o el bueno o no, el bueno para quién, a ver quién está jugando a esto, yo o David Cage. Marcus pasa por un momento brutalmente salvaje, una especie de infierno en la tierra y es una puta maravilla, todo ese capítulo es oro puro. No es esa repetición de cara fregando platos, es algo que tienes que jugar, que tienes que sentir y crea un vínculo bestial con el personaje. Te posiciona fuertemente en una ideología absolutista, hasta aquí hemos llegado con los putos humanos, iniciemos la revolución, maldita sea. Hasta su forma de ser y hablar cambia radicalmente, pero me siento forzado a ser pacífico cuando Marcus claramente quiere lo contrario y cuando la lío, resulta que Marcus está incómodo porque quería ser pacifista, ¿qué cojones está pasando aquí? Al inicio a Marcus se le dan ciertas ideas, ciertas lecciones y el juego imagino espera que te vayas acordando de ellas para seleccionar una cosa u otra. Pero como no suelen volver y lo que pasa a Marcus es muy duro, es casi imposible que lo que te han dicho al principio tenga efecto en tus decisiones, pero se lo ves en la cara y muchas de las elecciones parecen una cagada. Creo que el problema reside en crear personajes tan complejos, pero basarlos en decisiones extremas. Con eso pierdes la complejidad en pos de avanzar la historia en dos únicas direcciones, la buena o la mala. Quizá la que menos hace eso contigo es Cara, ya que ella solo quiere proteger a Alice y llegar a la frontera con Canadá. Es la que se ve envuelta en más mierda sin quererlo ni beberlo y es fácil saber qué estás haciendo y hacia dónde estás tirando, asumiendo por el camino las consecuencias. Madre mía, Alice, que casi nos pilla, ¿eh? Nos hemos escapado ahí del canto onduro. Lo he robado, claro. Coño, pues no me estás juzgando la niña de los cojones, pero querrás comer, no querrás dormir al raso. Cada día te parecen más a tu padre, ¿eh? La madre... No, no razones con ella, cara, no razones. Mira que me apago, ¿eh? Me quito la pila y me apago aquí mismo, toma po' culo. Es quizá la más agradecida de llevar y la que más te tocará los feels probablemente, o por lo menos lo va a intentar. Además se encuentra con algunos personajes secundarios que son un gran apoyo para su historia. Que, ojo, he dicho bueno o malo, y el juego no tiene solo dos finales. Cada personaje tiene varios, aunque de esos solo uno es bello y hermoso. El resto son horribles o parcialmente desagradables. Y es muy jodido acertar el final que te apetece ver porque el currazo, que se han pegado en la variedad de líneas temporales y en cómo alguna parida puede variar partes del todo, es acojonante. David Cage está loco para bien. Cada fase tiene un gráfico con las posibles decisiones, dejando marcadas cuáles has tomado, pero bloqueando las que no conoces. Y hay una cantidad aberrante de caminos. Algunas veces no tendrá demasiada importancia, otras puede variar completamente el juego, hasta el punto de perder arcos argumentales enteros. Por ejemplo, puedes perder a Cara y Alice casi al principio del juego, y la historia de Cara es larga, llena de personajes y secuencias que no vas a ver. Están ahí, se ha trabajado duro en ellas, y no las vas a ver. Algunas son desgarradoras, otras hermosas, otras sosas como su puñetera madre, pero no vas a verlas. Momentos donde es evidente que tienes que hacer algo y no se te pasaría por la cabeza no hacerlo, pues puedes y te parte el culo. Esto ya existía en Heavy Rain, pero aquí se ha llevado a niveles enfermizos, además de estar mucho mejor tratado, y sinceramente, es una puta maravilla. Los tres personajes pueden morir en varios momentos del juego, pero solo Connor volverá constantemente, ya que Cyberlife lo va reparando. Eso sí, borrándole la memoria, impidiendo así empatizar lo suficiente con su compañero Hank, lo cual desbloquea unos caminos y cierra otros. Es que hay algunas ideas que rozan la genialidad en Detroit, pero sigue fallando en lo mismo de siempre. Cuidado que vamos, el control es increíblemente tosco, y eso que el 90% vas andando, ¿qué está ocurriendo aquí? La cámara a veces te acompaña suavemente, y queda de huevos, otras te sientes obligado a seguir su mandato divino. Todos los personajes son un cliché acojonante, siendo Hank el más evidente, y eso que mola mucho, y su evolución es la que mejor se lleva con diferencia. Pero sus problemas son tan conocidos y tan forzados, que madre mía. Y ojo, en ciertos puntos, todos los personajes son extra creíbles. Gracias a unas fantásticas expresiones y capturas faciales, o de movimiento, y un doblaje que en su mayoría es correctísimo. Excepto con Alice, la niña es odiosa a causa de esto, lo siento. Evidentemente, en inglés tiene muchos más matices, y mejora enormemente. Esos cutes absurdos y abusivos, de escenas lentas y aburridas. Para que te parezca que estás participando en la historia, aprieta L1 para ver esa conversación de cerca, si te crees que estás haciendo algo. Momentos sin ninguna lógica, que no te explican y tienes que tragarte, como la habilidad mágica de Marcus, de convertir en divergente a cualquier androide que toca. Giros de guión que tendrían que ser chocantes, pero que al escondértelos, además a sabiendas, te enseñamos que te lo estamos escondiendo, para sorprenderte luego. Hace que te sientas estafadísimo. David Cage quería este giro de guión, y lo metes como puedas y a correr. Investigar los recuerdos de un divergente, a veces les duele, a veces no. Vamos, que cambia sus propias normas para forzar una respuesta empática cuando le interesa. Ideas importantes, como la de la droga de polvo rojo, que tienen un gran peso y luego se diluyen hasta prácticamente desaparecer. Espera, no, que al final hacemos un comentario. ¡Abula! Podrás leer revistas donde te explicarán la situación social, económica y política del mundo, y mola que te cagas, pero no aporta absolutamente nada a la historia, y es una lástima enorme. Que la divergencia ocurra por los loles, sin un motivo lógico, simplemente, ah, este androide ahora es consciente de sí mismo, o toma ya. Sí, vale, experiencias traumáticas, pero coño, de algún sitio tiene que venir la puta divergencia, que son cosas construidas para que eso no pase. Incluso en una película palomitera y chorra como yo, robot, tiene una explicación lógica. Aquí te lo tragas y sigues con tu vida. ¿Los robots están siguiendo una religión? ¡Perdona! ¡Joder, qué guapo! Espera, ¿de dónde cojones viene esto? ¿Y a dónde va? Hay muchas ideas bien planteadas, pero no cierran o tienen un cierre apresurado y absurdo. ¿Pero qué estáis haciendo? ¿Queréis dejar? ¡Muy bien, Connor! ¿Qué está ocurriendo aquí? A ver, por favor, vamos a calmarnos que somos todos policías, ¿eh? Vamos, haz algo. Venga, saca la pistola también, claro. En la sala de interrogatorio, aquí todos los policías apuntándose unos a otros. Venga, porque... ¿Qué cojones me ha dado todo? Va, venga, estupendo. Muy bien, no te saldrás con la tuya. Ni tú tampoco, porque ya verás tú la broma para escribir el informe de esto. ¿Qué os pasa en la cabeza? ¿No podemos hablar las cosas? ¿A pistolas? La escena de la mansión no hay por dónde cogerla, joder. Y la del parque de atracciones intenta ir tanto a los feelings que resulta irrisoria. Es todo tan pasillero que asusta. Pero pasillero mal. ¿Ves esos caminos? Toma un cartel en tu puta cara para que sepas que no vas a poder verlos. Y aún así, con toda esta mierda que no paro de soltar, con esas incoherencias constantes del guión, me cago en la leche. Me he entretenido. Me he aburrido a veces, sí, y otras me he levantado gritando Cage, maldito. Me he sentido engañado y forzado a tomar decisiones que no quería. En pos de seguirle el juego a la historia porque en Detroit la historia que te quieren contar es mucho más importante que tú. Fíjate que al repetir capítulos no puedes saltar las conversaciones, te lo tragas todo a game porque es súper importante que lo veas mil veces, nos ha quedado súper bien. Y aunque no siempre te sentirás muchas horas como un mero espectador, pero en general me ha entretenido, estoy flipando. Llevar este juego a cabo me parece un esfuerzo titánico y ha mejorado en mucho, muchísimo respecto a los anteriores títulos. Sigue pecando de lo mismo y eso quiere decir David Cage se nota demasiado como fuerza todo lo posible para que siga su camino y no el tuyo en un juego de toma de decisiones es que pamanda huevos. Pero me ha entretenido con escenas de acción genialmente editadas aunque en otros momentos bueno, pues todo lo contrario. La banda sonora es exquisita en todos los sentidos, la escena del puticlub androide, la persecución por los tejados, las marchas pacifistas de Marcus, muchos de los momentos entre Cara y Alice entrar en la cadena de televisión para lanzar un mensaje al mundo, los planazos a cámara lenta y la forma en que se juntan los caminos de los protagonistas, son todo escenas geniales de cojones. Han terminado por gustarme mucho los tres protas aunque no del todo como se han llevado, he repasado muchos capítulos para variar el argumento y en algunos casos he flipado, en otros ha sido meh, pero joder, que currazo. Repito que sin haber tocado Beyond, Detroit es para mí el mejor juego de David Cage, bueno, juego, experiencia, que es como se denomina a sí mismo el juego. Ya lo veréis, es una cosa muy chula del menú, pero tiene pelotas. Voy a decir que David Cage está a cada juego que hace un poco más cerca de conseguir esa experiencia que tanto ansía y en el momento que su ego no se interponga en el camino, igual veremos en un futuro algunos juegos francamente sobresalientes. Con la broma de los androides, Cage toca temas muy serios y jodidos que la humanidad no supere y repite sin entrar en razas ni credos, la segregación, las clases sociales, la igualdad, el temer y devaluar a alguien por ser distinto y la verdad es que en ese aspecto se sale con la suya, así que muy bien. Y aunque todo esto sea solo mi opinión, desde luego Detroit con todo lo que me desespera apunta a maneras. Y lo digo convencido, con miedo también quizás y flipando de mis palabras propias mías, pues es posible, puede ser, pero expectante y convencido. Hostia, jo que hay en tele curvada, eh, no, si para limpiar no hay dinero, pero para la tele... Perdón, 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 joder, perdón Todd, perdón, no quería, pero cara joder, revélate, quejate, ahí, ahí, enciéndele la rumba, que haga ruido, que le joda el partido y es silenciosa. Me cago en David Cage y en su coherencia de un futuro plausible. Todo esto es, cuidado ahí, Detroit Become Human. Lo tenéis en PS4 a 70 pavazos, más barato dependiendo de la tienda, durando unas 12-13 horas la primera vuelta. Y los vale si sois fans enfermos y enfermas del trabajo de Quantic Dream, sin ninguna duda al respecto. Si sois como yo, os esperáis a una buena, buenísima rebaja y lo probáis, porque joder, el juego tiene muchas cosas malas, pero también otras muchas buenas. Y es una locura darte cuenta por primera vez que te interesa ahondar en la historia que te cuenta el Tito Cage para saber dónde acaba. Aunque te engañe a veces y te mienta y luego igual no termine de convencerte y necesites ser muy completista para verlo todo, el viaje desde luego llega a ser interesante. Y eso para mí es un logro, un lograzo, lograzo el que hayas llegado hasta aquí, pero no hay tiempo. Estos son canelones preparados para el horno, pero le voy a poner unos pegotes de mantequilla y sobrasada encima con mucho más queso para que se gratine a niveles denunciables. Sí, vale, no es el mejor plato, pero es lo mejor que puedo hacer ahora y tampoco te quejes tanto que estás comiendo gratis. Pinza canelones mantequillosos asobrasados, pinza para ti.